Bueno, hay una delegación de la Cruz Roja en Matarredonda, pero la ambulancia lleva meses parada, entonces la gente que vive aquí batalla mucho para encontrar atención médica, de pronto una urgencia, una emergencia, tienen que pagarle a un taxista o pagarle a un vecino para cruzarlos, llevarlos hacia un hospital allá de Tampico, de Madero, incluso de Altamira, quién sabe. Entonces, aquí para empezar no hay ni siquiera un hospital, algo que solamente sí quedó en promesas o ha quedado en promesas en cada presidente, cada administración que llega acá a Pueblo Viejo, ha sido un tema preocupante la edificación de un hospital. Entonces hay mucha gente, y lo voy a decir así, hay mucha gente que muere porque no hay hospital en Pueblo Viejo, porque no hay ni siquiera una ambulancia que sirva de la Cruz Roja Mexicana, hay una, me parece, del DIF, no sé si te cobren, que estaría súper mal, estaría bien investigar esto, pero mucha gente muere en Pueblo Viejo, quien tiene una emergencia y que no alcanza a llegar a un hospital de la zona sur de Tamaulipas para ser atendido. Ya les decía, de Tuxpan hacia acá, el norte de Veracruz, o la atención de las autoridades hacia el norte de Veracruz, no existe. ¡Gracias! ¡Gracias!